Era un día de verano como cualquier otro en Midwild, Brooklyn. Andaba caminando aquel día caluroso cuando había unos niños con quipot corriéndose al cordón de la vereda mientras perseguían una pelota que se les estaba escapando a la calle. Siendo una buena vecina, crucé, recogí la pelota para arrojársela a los niños con una sonrisa. Los felicité por no bajar a la calle por su cuenta. Y fue cuando comencé a alejarme caminando que un joven me dice ¡Ya va Chalón! Estaba impactada. Miré a mi alrededor para ver si había más judíos cerca. ¿A quién le estaba hablando? Quizá le hablaba a una mujer que estaba más adelante, pensé. Pero estaba tan lejos que no había podido ni siquiera escucharnos. De cualquier manera desestimé el asunto. Dándole el carácter debe ser una curiosa coincidencia. Una semana más tarde estaba caminando cerca de mi departamento cuando había una pareja con aspecto de pertenecer a Jabal Lubavich. No me sorprendí demasiado, dado que hay un centro de Jabal a unos metros de mi edificio. Cuando nos cruzamos caminando, la mujer con su panuelo en la cabeza y su atuendo elegante de Jabal sonrió. Me miró a los ojos y me dijo ¡Jabal Chalón! Sonreí y apenas pude devolverle el saludo. ¿Acaso estaban todos jugando en una broma? De nuevo, mírame alrededor. No había ni una persona a la vista. Bueno, pensé, quizás a lo mejor me lo está diciendo a mí. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué me había sorprendido tanto? Dice esta señora. Los judíos se desean Jabal Chalón los unos a los otros desde hace mucho tiempo. En comunidad de todo el mundo es normal. Un judío saluda a Jabal Chalón. Pero para mí, sin embargo, era sorprendente. ¿Por qué? En ambas instancias, dice ella, la mujer, tenía puesto un par de pantalones, llevaba una cartera en la mano, escuchaba música de mi teléfono, lo que no daba señal alguna de que fuera judía. ¿Qué es lo que me dice? ¿Cómo sabe que soy judía? Sin embargo, en un día tan especial, me saludaban como cualquier otro judío. En ambos casos, aunque al principio quedé boquiabierta, mis labios terminaron formando una gran sonrisa. Al final, le gustó que la saluden, ¿eh? Jabal Chalón, le gustó. Sentí que mi ser interior brillaba ante el mundo y era tan obvio que a los ojos de los demás era tan solo otra transgente a pesar de mi apariencia externa. Cada vez que me decían un buen Shabbat, dice ella, sentía que me estaban observando. Solamente, y aquí viene lo grandioso, porque es una historia re simple, el impacto que tuvo en esta mujer, que le dían Jabal Chalón. Solamente por estas dos palabras tuvo un tremendo impacto. Estaba siendo escoltada hacia el Shabbat como miembro de mi comunidad y aunque me viera y actuara de manera distinta, me vieron como judía igual. El sentimiento que se generó fue de amor y de aceptación incondicional. Continué reflexionando, ¿debe haber algo mío que parezca judío? ¿Será mi cara? ¿Será mis gestos? ¿Cómo supieron en ambos casos que era judía? Al día de hoy, realmente, no tengo ninguna respuesta. Pero de ahora en más, comenzaré a decir Jabal Chalón a más gente. En el peor de los casos, la persona a quien le hable, no tendrá idea de lo que estoy diciendo. En el mejor de los casos, llegará al corazón de otro judío, tal como hicieron a mí. Desde ese entonces, empecé a acercarme más al judaísmo, dice ella, y empecé a llegar a una cena. Ahora, ¿es un gesto tan simple? ¿Qué dijo? Jabal Chalón. Pero vos no sabés cuánto puede... Pero le entró y le quedó. Y a esa mujer se emocionó. Y dijo, la verdad, soy judía. Algo tengo que hacer, no puede ser que no cumpla nada. Y empezó a acercarse. Solo por escuchar Jabal Chalón. Me pareció lindo, ¿no? El ejemplo. Muy bien.